Hola que tal a todos, sean bienvenidos. Hoy tenemos nuevo video en el canal, yo soy Nitsuga como saben y hoy nos venimos con más que un bloque de conversación, vamos a jugar una nueva demo que salió hace poquito de hecho Playstation me llegó el newsletter ayer de esta nueva demo que estaba disponible de NAK2 o NAKU como lo conocen en Japón bueno para los que no conozcan un poco el juego o no lo hayan probado porque a simple vista es un juego que tiene una pinta muy infantil por decirlo así como para niños de hecho fue la primera impresión que yo tuve, de hecho cuando yo adquirí el primer juego, la versión número 1 fue para un regalo en esa categoría pensando que el juego iba a ser mucho más infantil este juego, la versión número 1 salió por allá por el 2013, fue desarrollado por Japan Studio y publicado obviamente por Playstation de hecho cuando fue el lanzamiento de PS4, este fue uno de sus caballitos de batalla, o sea estaba dentro del triparty de lo que primero podías adquirir me acuerdo que en ese tiempo estaba Destiny, estaba NAK y estaba si no me equivoco Assassin's Creed Black Flag entonces tenía una importancia bastante grande o Playstation había puesto muchas fichas en este juego en esa primera experiencia la verdad NAK se tornó un juego plataforma muy cerrado, muy lineal, donde no tenías muchas alternativas, muchas variantes era una propuesta interesante pero a la vez era medio asfixiante porque no tenías muchas opciones de que hacer siempre las rutas estaban muy dispuestas, las dificultades del juego iban más centradas en la composición del personaje en la cantidad de vida, en cuanto pudiese aguantar respecto a un daño entonces no había mucha dificultad a largo plazo, el juego se desarrollaba y lo podías terminar rápidamente de hecho es de esos juegos que tú podías terminar una y otra vez simplemente para ir sacando elementos ocultos o para ir jugando la versión del juego con un personaje con otro elemento porque NAK tiene la cualidad de que absorbe materiales entonces recuerda por ejemplo en el NAK 1 que podíamos ser de cristal y ser de cristal significaba como una alta dificultad porque podías recibir un golpe y te morías entonces eso llevó a convertir a NAK en un juego a ratos bastante tedioso, medio aburrido yo lo jugué un par de veces, o sea lo terminé el juego, la verdad que no me quejo pero no fue tampoco una gran experiencia ahora, llega esta segunda entrega que fue anunciada hace bastante rato, de hecho se vio en la E3 pasada y todo y claramente por lo que ya he estado viendo, yo no he tocado el demo todavía se ve que le han puesto mucha más dificultad, hay un multijugador, hay una nueva historia y la verdad yo personalmente no he visto mucho más allá de algunas pequeñas escenas que vi de los reportajes de la E3 así que hoy día lo que vamos a hacer es probar el demo y ver a que nos enfrentamos ya tenemos distintas dificultades un solo jugador, bueno tenemos el modo cooperativo que les había comentado y bueno mantenemos salto doble salto para planear patada voladora ah bueno tenemos patada, antes no teníamos patada derribo mantener pulsado, puñetazo, múltiple bueno por lo visto nos han puesto muchas más cosas va que raro, Nack peleando contra humanos bueno vemos los mismos personajes del juego anterior si están todos, bueno han pasado su par de años el niño que es el último de la derecha estaba mucho más joven en ese tiempo ya, capítulo 3.1 o sea esto es bueno Nack tiene esta cualidad si nos podemos mover ya ese ruidito es clásico el Nack los orbes bueno seguimos sacando la energía de estos lugares ya esas cosas se mantienen igual a ver ahí es el famoso puñetazo plancha eso está interesante son bastantes movimientos nuevos los que tiene ya podemos botar las piezas como era antiguamente me recordó un poquito a avatar este ah tenemos un escudo mira que interesante una especie de bloqueo se mantiene regular lo mismo en modo combate ya el bloqueo tiene el rebote me gustó ese golpe estamos con un país oriental por lo visto bueno la primera historia de Nack era una guerra continua contra los duendes como ogro o duendes del bosque por lo que me acuerdo y que esto bueno ah ya tenemos poderes halocratos si en Nack antes tu ibas llenando unos diamantes y cuando se llenaban tenías ciertos desarrollos de poderes que eran básicamente con los elementos la opción del viento de golpear fuerte recuerdo los comandos siguen siendo prácticamente los mismos no, 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 no veo grandes grandes diferencias si noto que hay un poquitito más de dificultad en el tema de que los enemigos pueden tener más variantes de golpe recuerda mucho en el primer Nack la primera etapa la del laboratorio algo muy parecido a esto que era bastante largo y al rato se volvía medio tedioso era simplemente entrenamiento la típica etapa donde te enseñan a jugar a ocupar el personaje pero era medio tedioso esto me recuerda un poco a esto ahora me extraña que en un principio haya dicho que es la etapa 3-1 porque nosotros ya sabemos jugar con el personaje a esa altura eso era como ultra lógico respecto a la dirección de arte o gráfica no noto mayores diferencias versus el 1 anda por ahí no es poco es raro no tengo costumbre del del bloqueo en el personaje yo antes no tenía eso Nack tenía la costumbre simplemente de esquivar si era más wow tengo patadas no me había dado cuenta que tengo patadas de hecho se me olvidó que tengo el super golpe no Iron Man no Iron Man que hace Iron Man acá no Iron Man ¿por qué? ¿por qué está Iron Man acá? esto ya es como un escenario avatar voy a tratar con Iron Man miren hay que ver hay que ver uff wow wow me derrotó bueno bueno es Iron Man o sea Nack no le ganaría a Iron Man y esta más encima dice que peleo mal es como la versión corra ah ya superpoderes esto no se veía en en Nack 1 seguramente en esta nueva entrega yo creo que lo más lógico es que vamos a poder visitar otros países con otras culturas porque también había un tema bien que a mí me gustó mucho pero que no fue explorado en el 1 era al respecto de toda esta tecnología y estos personajes y estas piedras mágicas con lo que se forman como que no se aclaró nunca bien de dónde venían entonces había muchas civilizaciones estructuras antiguas pero nunca se explicó el por qué el cómo bueno me dieron más fuerza tengo ese super golpe ahora y Iron Man para la casa ahora claramente esos enemigos están hechos de la misma forma que nosotros con ese cuerpo modular bueno en el 1 se suponía que Nack era el único que que tenía este o sea era el único personaje que existía con esa con ese tema de las gemas wow me mataron ese es un tema que también pasaba en el 1 cuando te atacaban de lejos era como bien difícil quitarse de encima a los enemigos era fácil morir aparte que si se dan cuenta la vida es tan chiquitita que no es no es mucho lo que se puede hacer imagínense el tema de la dificultad que les decía cuando tú jugabas con la opción de cuerpo de diamante que aguantabas un puro golpe al rato era bien frustrante eso pero era una dificultad más absurda para mi gusto porque yo entiendo que queréis jugarlo en modo extremo pero no sé yo creo que un juego se debe caracterizar por tener una buena historia un buen guión y no debe ser entretenido porque yo lo tenga que rejugar una y otra vez no, no, no creo que sea así o sea los juegos de antaño quizás podían tener esa esa cualidad Mario Donkey Kong que eran juegos que te los jugabas una y otra vez pero hoy en día no creo que los juegos tengan que ser así de que hay que dártelo vuelta una, dos, tres veces bueno al menos es mi es mi opinión yo creo que yo opuesto más por la historia por un buen guión por una buena gráfica por una buena por un buen diseño de personaje por el desarrollo de los personajes hay varios factores que pueden hacer que una historia sea muy entretenida aunque falle en otros ítems y tenemos de nuevo superpoder de Kratos bueno como se van dando cuenta cuando les hablaba al respecto del tema lineal del juego lo pueden ver que acá se está repitiendo o sea no en ese punto no veo mucha diferencia con el NAC-1 escenario de plataforma muy muy lineales donde no 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 tenemos muchas posibilidades de escoger qué hacer se daba mucho también esto de de cómo se llama esto como mini stage donde tenía ciertos puntos para avanzar recuperaba vida los personajes van siendo casi los mismos no no hay mucha variedad así que yo creo que esto va a ser muy muy parecido al primero obviamente va a tener muchas más novedades el desarrollo de otros personajes una historia quizás más compleja escenario un poco más grande pero pero tampoco creo que vaya a variar mucho o sea ya viendo el demo supuestamente el demo es un es un elemento que nos ayuda a entender mucho cuál es la nueva la nueva presentación o criterio de un juego y la verdad que este demo podría ser perfectamente una etapa más del nak 1 así que no lo veo muy muy prometedor que digamos aunque no yo siempre no he sido muy partidario de crucificar en forma inmediata un juego pero aquí tengo la típica de esto es más de lo mismo muy impresionante de todos los que enfrentaron a nuestros guerreros eres el más fuerte uff iron man se las trae hoy mira ese chico así chao bueno mis golpes son más fuertes pero extraño eso de que te igualen con un ser humano chao dos iron man ahora wow y te matan al tiro eso no me gusta mucho me gusta mucho no habla quizás no sé si la dificultad tenga que ser así bien duros para ser los humanos resisten bastante te esquivan bastante bien chao es como molesto lo que quiero no me deja hacer mucho prepárate para el desafío final oh de nuevo lo mismo wow ya están así mira no 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 los bloqueos son pésimos nada hay una opción de devolverle el golpe pero no es muy entretenido eso toma super golpe no 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 estoy chiquitito ya por fin cayó uno no es tan rápido vamos 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 bien ahí si bien difícil Iron Man Iron Man era el complicado de juego los humanos igual tenían la inteligencia de los personajes está igual un poco más entretenido porque son capaces de evitar ataques en el otro juego eran super torpes aparte que estos mismos como ogros que vemos azules simplemente recibían golpe eran muy extraños los que te podían esquivar si es que fuesen los personajes principales de alguna etapa así que a ver primeras impresiones de este cortito demo pero que en el fondo te deja ver claramente aquí aquí es lo que se viene aquí con este nuevo Knack y es que básicamente vamos a tener una historia quizás un poco más abierta vamos a poder quizás recorrer más mundos más escenarios Knack va a tener otro tipo de desarrollo a nivel personaje pero más allá no creo que tengamos mucha diferencia el tipo de juego de plataforma es el mismo el multijugador quizás pueda llegar a ser un poquito entretenido habría que testearlo pero el resto es exactamente lo mismo bueno yo creo que va a haber que darle una segunda lectura cuando podamos probarlo podamos ver la historia y podamos dar una opinión porque como les digo para poder dar una buena opinión y catar un bien un juego hay que haberlo probado si esa es la verdad Knack 1 fue bastante criticado dejó sensaciones buenas y sensaciones malas pero también pasó a ser un ícono muy importante para Playstation como personaje así que si Playstation le está dando una segunda oportunidad y lo quiere hacer crecer más todavía es porque de verdad tiene pasta así que nada vamos a tener que esperar hasta septiembre para poder jugarlo para poder probarlo espero en ese momento hacer un gameplay un poquito más extendido esto netamente es una muestra para que para que podamos ver lo que se viene si no lo conoces no lo has probado nunca que te recomiendo yo espérate la segunda parte antes de jugar la primera porque no creo que vayamos a tener grandes diferencias puede ser que te decepciones con el 1 y no quieras probar el 2 pero yo creo que el 2 va a dar un paso más allá y es ese ese saltito que quizá no alcanzó dar el 1 así que yo creo que ahí está por el esa es como la espera que tenemos ahora y es el compromiso que yo creo que nos va a dar el juego así que chicos eso fue por hoy este es un gameplay bastante cortito espero les haya gustado este demo está disponible todavía en el Playstation Store pueden bajarlo pesa no más de 5 gigas si no me equivoco van a poder testearlo con sus manos y van a poder quizá tener su propio criterio así que eso los dejo invitados que sigan recorriendo el canal ya tenemos harto contenido hay más gameplay harto arcade entre medio tenemos varios story mode esta semana se nos viene otro story mode que está por salir que está bastante interesante así que eso los dejo invitados que sigan escuchándome aquí en el canal y nos vemos en un próximo video chao que descansen chau 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 Gracias por ver el video.